Hoy nos vinimos a limpiar un apartamento, vamos a apurarnos. 1.800-850-8815 Mira, si hay un grupo no mixta es no lo importante, sin salud no es nada. Todos los conceptivos proyectivos de salud y de tal círculos con 1.800. 1.800-850-8815 1.800-850-8815 Último, pide de distinción, se evitarán los impagables, el debate con los hospitalarios, los doctores. Lláganle a los encuentros de Obama, que llaman en este momento 1.800-850-8815 A final de hoy, si detrás de un detalle, la primera es el impuesto a 1-800-815-8815. Y en las calles de la ciudad, ya en el rojo anterior, en el caso de la época de los movimientos, a la parte 1-800-815-8815-8815. Y en las calles de la ciudad, ya en el rojo anterior, en la parte 2-800-815-8815. Este apartamento está chiquito, por eso me vine a hacerlo yo sola, para que vean como trabajamos acá. Bueno, solo cuando Dios nos da un trabajito, que no es que todos los días, pero hay que agradecer como quiera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo que estoy haciendo el día de hoy bueno espero les haya gustado que les haya compartido este videito de lo que ando haciendo bueno las dejo para ponerme en joda porque si no aquí me van a encontrar adiós que tengan buen día ojalá y les guste mi video